Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos y amigas? Sean bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo, con su amigazo, el Gadaquín, Gadaquinero. El día de hoy, pues yo voy a estar aquí realizando un recorrido, voy a estar también comprando, voy a estarles mostrando todo lo que se puede encontrar en esta tiendita que es de La Costeña. Una tiendita muy peculiar, una tiendita muy baratera, una tienda muy chida, amigos. Muy bien, su hortidita. Entonces, pues voy a realizar mis compras, voy aquí a hacer mi mandado, amigos, porque esta tiendita, pues se encuentra los precios, precios de fábrica, amigos, precios recién salidos de ahí de las máquinas, todo esto, pues, de la mera fábrica, amigos. Estamos en la fábrica La Costeña y aquí podemos ver que esta es su tiendita, pues, de a precios, y los precios más baratos que puede haber antes de que todos estos productos sean distribuidos a las tiendas, a los centros comerciales. Entonces, pues vamos a echar un vistazo, miren, venden alcancías, alcancías ahí diseñadas de La Costeña a tan solo 8 pesos. Pues venden muchas novedades, venden muchos articulitos, muy útiles, muy divertidos, muy peculiares, amigos. Vamos a continuar aquí por los pasillos, estos son los exprimidores, hay para los chiles, amigos. Estos utensilios cuestan únicamente 10 pesitos, 10 varitos, amigos. Vamos a continuar caminando a ver qué más encontramos, vamos a conocer qué hay en esta única tiendita, amigos. La única de La Costeña, amigos, las papas. Papas ahí de las esas que nosotros conocemos, aquí las dan a 31 pesitos, a 31 varitos. A cómo las consiguen, a cómo las compran, a cómo se las dan en sus tienditas, miren, de a 31 pesos. Estas son grandes, amigos. Pues vamos a llevarnos una bolsa de papas, vamos a surtirnos, aprovechando aquí la tiendita baratera. Los precios de la fábrica, amigos, precios salidos de la fábrica, amigos. Vamos a pasarnos a este otro pasillo, a ver qué más encontramos. Vienen las bolsas de Totopitos, a 59 pesitos, la bolsa completa ahí. Contiene más bolsitas, amigos. Yo pues vi a varias personas entrar a esta tiendita y que compraron las cajas de Totis. Y salen más baratas, amigos, salen más baratas incluso que, pues, ahí en las abarroteras grandes, amigos. Vamos a continuar caminando, vamos a ver qué más hay. La de Botanas, esta de Botanas, que es de la Totis, cuesta únicamente 9 pesos con 40 centavos. Vamos a ver acá qué más hay, qué más se encuentra, qué más podemos conseguir barato económico. Pues, para apoyo a la economía, a ver si podemos hacer nuestro súper. También, miren, la costeña, frijoles, frijoles negros, refritos a tan solo 12 pesos la bolsita. Acá se encuentra una de 9 pesos, una más económica. Es esta, de 9 pesitos. Esos son frijoles negros, refritos. También esta otra de a 9, estos son vallos. Pues, están muy chidos, están muy baratos aquí. Miren, esta otra lata de frijoles. Esta es más grande y cuesta únicamente 13 pesos. A cómo la consiguen, a cómo la compran en sus tienditas. Miren, aquí vemos esta otra bolsita. Esta es más grande, contiene más frijoles y cuesta 15 baritos, 15 pesitos. Continuamos explorando, hay más latas, hay todo tipo de chiles, también todo tipo de pozoles. También hasta, para hacer chilaquiles, se venden todo tipo de artículos de productos que no encontramos en las tiendas convencionales. Aquí hay más frituras, más papitas. Pasémonos de esto a otro lado. Se encuentran aquí las mermeladas, la costeña. Hay 29 pesitos, 29 baritos, cada artículo, cada frasco. Continuemos de este otro lado, está bonita la tienda. Estas son unas galletitas, son de la marca Mariana. Vamos a conocerlas, a ver qué son. A ver, vamos a checarle. Dulce de ofrenda, son galletitas estilo pan de muerto, amigos. Cuestan 23 pesos. Aquí está otra caja de galletas. Estas se ven finas, dice que cuesta 120 pesos. Galletas Majestic, 120 pesos amigos. La caja completa. Hasta también venden galletitas. Miren, esto es lo que llevo. Voy a surtirme, pues aprovechando aquí, haciendo el mandado también. Vamos a ver qué más hay. Más salsas. No, estos son moles. Mole. Es para hacer el mole, amigos. El vasito completo cuesta. 35 baritos, 35 barotes. Vamos a ver qué más hay. Estos que son. Salsa verde. Salsa verde para ir a hacer el chicharrón. Allí también están los botecitos de salsa. A 19 pisitos. Continuamos desde otro lado. A ver qué más hay en esta tiendita de la costeña. Conozcamos esta otra. También salsa ranchera. 19 baritos. Los juguitos. Los juguitos. A únicamente 4 pesos. Con 88 centavos. Continuamos caminando. Continuamos explorando. Continuemos haciendo el súper. Esta tiendita, pues es única. Y me gustó mucho, amigos. Por eso también quise, pues mostrárselas. Para que la conozcan. Para que vean que se puede encontrar. Conozcamos. Veamos. Recorramos. Acá que más se encuentran. Más juguitos. De 11 pesos. El humex de guayaba. Está el más chiquito. Que cuesta 8 pesos. Con 21 centavos. Continuamos caminando. A ver qué más hay. Qué más se encuentra. Este es de mango. Acompáñenme, amigos. Vamos a explorar. A ver qué más encontramos. Que más se vende. Más juguitos. Más juguitos. Más juguitos. Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, pues esto es lo que se encuentra, esto es lo que hay, esto es lo que se vende en esta tiendita de La Costeña. Ya también pues aquí llevo mi canastita ya de productos de cositas, aprovechando aquí lo que se vende, las ofertas, aprovechando lo barato. Miren el pozole, pozole ya hecho, ya nada más es cuestión de calentarlo, productos pues que todos nosotros consumimos, productos de canasta básica, los mejores que pueda haber antes de que se distribuyan en las tienditas y centros comerciales, todo a precio de fábrica. Hasta aquí este video, comenten, compartan, suscríbanse, cuídense mucho, hasta pronto, bye bye.